Ahora en el programa, cuando nos ven con este tipo de escenografía es porque llega Mariano Rivas. Vamos a hablar de astronomía. Hablemos en particular de los grandes cometas y del que ya sé qué es eso y qué es un gran cometa. Vos sabés que cometas comunes los astrónomos observan decenas por año con telescopios. Una vez cada año o cada dos años aparece un cometa que toca el umbral de lo que se puede ver a simple vista. Un cometa mediano, podemos decir. Los grandes cometas aparecen en promedio una vez cada 10 años. A veces se hacen esperar más. Y son aquellos que no hace falta ser especialista para verlos en el cielo. De hecho, muchas veces sorprenden a la gente. Ese fue el caso del Ikeia-Seki. El Ikeia-Seki fue un cometa descubierto por dos astrónomos amateur japoneses. Como la mayoría de los grandes cometas son descubiertos por astrónomos aficionados. Ikeia y Seki, con diferencias de minutos, lo descubrieron el mes de septiembre del año 65. Al mes siguiente, el cometa tuvo un acercamiento con el Sol extraordinario. Pasó poco más de 100.000 kilómetros. ¿Y eso es cerca? Eso es rasante, prácticamente. Pensemos que un cometa es una bola de hielo, básicamente con roca y polvo. Y ese acercamiento hizo que el cometa sublimara, es decir, liberara sus gases directamente del hielo. Y lanzara una cantidad de polvo extraordinario que lo convirtió en un objeto brillantísimo. Hubo un día de octubre donde se lo vio a simple vista al lado del Sol, para que tengas una idea. El 21 de octubre, concretamente, de ese año. Y después, el cometa se trasladó al cielo al amanecer y desplegó una cola más o menos de 50 grados. Algunos lo bocaban como una especie de aguja de plata. Estamos viendo acá alguna imagen de esa aparición extraordinaria del cometa más brillante del siglo XX. Al cual le siguieron varios después. Pero este realmente es como el gran cometa. En el año 1970 tuvimos un cometa, aquellos que lo pudieron ver en 1970, el cometa Bennet, que también fue un cometa muy brillante, que quedó en la historia. Seis años después, un cometa extraordinario, que acá estamos viendo la foto, muchos lo llamaban el cometa Banico, el cometa West, que desplegó una cola de cerca de 40 grados. Cuando hablamos de grados, pensemos que la Luna ocupa medio grado, ¿no? Así que una cola de 40 grados son 80 lunas en el cielo. Pero en el año 96, justamente, 20 años después del gran cometa West, pasó un cometa descubierto por un japonesa, llamado Haikutakei. Lo descubre hacia fines del año 95 y en muchos lugares del mundo, incluida la Argentina, se lo empezó a ver muy bien en febrero, marzo y abril. De hecho, en el mes de marzo el cometa pasa tremendamente cerca de la Tierra, a 15 millones de kilómetros. Y eso lo pone de vuelta en esta lista de los grandes cometas de las últimas décadas. Un cometa que algunos especialistas, hay un astrónomo, John Bortle, que lo describió como uno de los más grandes del milenio, ocupando 100 grados su cola. Imagínate lo que es una cola de más de medio cielo. Y al año siguiente, curiosamente, con un intervalo muy cortito, aparece otro, casi el último de esta lista, que es el Hale-Bopp, descubierto por dos astrónomos americanos. Un cometa de aspecto muy distinto, pero muy brillante, más rechoncho, con una cola azul de gas y blanca de polvo. Un cometa que, muy por encima del promedio de lo que es el tamaño de un cometa en cuanto a su núcleo, unos 40 kilómetros. Y cierra esta lista un cometa ya de este milenio, 2007. El cometa Magnout, un cometa descubierto por un australiano. Ahí estamos viendo ese espléndido cometa, similar al West del 76. Casi tan brillante como el Ike-Yaseki, que estamos rememorando. Y, bueno, se cierra esta lista, entonces, de estos seis súper grandes cometas que están en la historia de la astronomía, que han quedado grabados a fuego en todos los que lo han visto. En esta lista yo te puedo hablar de los tres últimos que, por una cuestión casi de generación, pude ver. El Haikuta-Key, el Hale-Bopp y, especialmente, el Magnout. Son cosas que las ves y te vuelan la cabeza, realmente, porque parecen casi reales. Una última pregunta antes de terminar el micro. Pero, ¿existe la posibilidad que de pronto aparezca un gran cometa que uno no esté esperando porque su órbita hace que de pronto aparezca y uno no supiera ni siquiera que existía? Bueno, vos sabés que en el caso del Ike-Yaseki y del Magnout, este último, fueron cometas que, en realidad, sorprendieron muy sobre la fecha. O sea, se los descubre y, al poco tiempo después, tienen superhielio, que es el momento de máximo esplendor, ¿no? El Magnout se descubre a fines del 2006 y ya en el verano, en enero, en realidad, empieza a verse de una manera extraordinaria. Era un cometa que no se esperaba mucho de él y fue tremendo, ¿no? ¿Y cuál es el próximo? No, no tenemos ninguno grande a la vista, pero, bueno, eso se ha dicho otras veces y, de repente, en dos meses estamos hablando de un gran cometa de 2015. Él es Mariano Rivas, habla de astronomía, creo que a esta altura ya es obvio, aquí en Científicos Industria Argentina. Seguimos.